Pa' los negros de la esquina, yo le traigo este cumbión Pa' que bailen y que gocen al compás de mi acordeón Para vos, no me sobra La pongo, la saco Vamo' a hacer cosas chancha Vamo' a hacer cosas chancha Vuelita pa' que aprenda Hacen RKT y son buenos pero no tanto Vuelita Júbete de tu muñeca Nos fuimos Que si suena el teclado suena Callejero Fino Yo soy borracho A los negros de la esquina, yo le traigo este cumbión Escucha a Logi, que de matarlo no me aburro Yo te grito en la cara, yo no ando con susurro Digan dónde y cuándo, si ya saben que concurro Y que pase lo que pase, atentamente los curros Corranse en el medio y el que quede va a trotar El que diga mi nombre después tiene que bancar Que una cosa es decirlo y otra es verme llegar Cuídame con tu cadena, te la amo, arrancate uruleco Mejor pónganse un chaleco Yo siempre ando listo pa' llenárselo de hueco Guerrean conmigo y después caminan chueco Las orejas cortadas y los ojos todos secos al cahuete Pisa fuerte o correte Yo jugaba poli, ladrón, boni, soltaba el chupete Soy del 96, nací un febrero 7 Por si quedaban dudas volvió el que más le mete Volvió el que más le mete El juguete de tu muñeca Volvió el que más le mete El juguete de tu muñeca Volvió el que más le mete Añazco 16 El Camilano You got it Escuelita pa' que aprendas